Escuchen cómo un concejal de Vox pedía una estatua de Franco en Badajoz. Y tiene que aparecer la estatua del generalísimo Francisco Franco Mamonde. Claro, claro. A ver quién es el que puso al final en práctica esa reforma agraria. ¿Quién la puso? Ocurrió durante un pleno del ayuntamiento en el que se debatía qué nombre iba a llevar una nueva rotonda. Él defendía que debería haber una escultura de Franco por la reforma agraria. La concejal de Unidas Podemos le reprochaba diciendo que en cada pleno solo escuchaban burradas por su parte. Qué bien cuando se muestra el señor Vélez como lo que es, un apologeta del franquismo. Yo al señor Vélez le digo que lo único que impuso Franco fue el terror, el caciquismo y la miseria al pueblo extremeño. Gracias por ver el video.